... Hace más de tres años, el Sena construyó un puente peatonal en Guadua para beneficiar a la comunidad de los barrios Granizal y los populares en la Comuna 1 de Medellín. Sin embargo, hoy el puente no está abierto al público por problemas estructurales, algo que no le ha importado a muchas personas que lo utilizan a pesar de los riesgos. Para muchos, este puente peatonal construido por aprendices del Sena hace más de tres años era la solución que evitaba dar vueltas innecesarias para llegar de Granizal a los populares o viceversa. Pero por problemas en su estructura, nunca fue abierto a la comunidad. Ese es un tema que está en este momento en stand-by porque se está negociando con la EDU alguna posible solución a ese tema. Sin embargo, para los habitantes de esa zona nororiental de Medellín, primó la necesidad a la seguridad y a pesar del riesgo que puede generar cruzar el puente por su evidente deterioro, muchos lo utilizan sin pensarlo dos veces. Sí, pero igual por allá estaba como más peligroso y somos muchos niños, entonces hoy nos arriesgamos. Nos sirve porque nos queda más fácil y nos demoramos poquito. No hemos podido utilizarlo porque eso quedó mal hecho. La comunidad del barrio Granizal y los populares en la Comuna 1 de Medellín piden al municipio o al Sena reparar el puente o habilitarlo para tener un mejor y fácil acceso peatonal a esos barrios y al Parque Biblioteca España.